La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Desde hace mucho tiempo, bajo la responsabilidad del Alcalde Provincial Miguel Pérez López Venía anunciando el funcionamiento del Tractor Oruga D7 Trabajo que ha iniciado en rescatar algunas maquinarias que ya estaban en desuso Y listos para ser subastadas Toda vez que solamente quedaban armazón de este tractor Ahora ustedes pueden ver, amigos televidentes y radioescuchas El funcionamiento, el inicio del trabajo que está realizando este D7 En la última cuadra de la calle Las Américas Al asentamiento humano José Abelardo Quiñones El primer trabajo que realiza este D7 Para mejorar las vías, carreteras o calles de nuestra ciudad y provincia de Alto Amazonas Trabajo cumplido por parte de la gestión municipal En otras horas estaba ofreciendo el inicio y el funcionamiento de esta maquinaria Muy importante para la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Veamos a continuación el beneplácito que muestran los moradores del asentamiento humano José Abelardo Quiñones Al manifestar que tuvieron la visita del Burgomaestre Provincial Donde se comprometió a mejorar sus vías de acceso Que va directamente hacia el asentamiento humano José Abelardo Quiñones Estamos viendo en estos momentos Como los moradores del asentamiento humano José Abelardo Quiñones Están trabajando en mejoras de su puente Que va a ayudar a una vía de acceso a este importante asentamiento humano Como ustedes puedan notar amigos Todo esto es por donde los moradores transitaban Para llegar al centro de la ciudad Por el asentamiento humano Rosalvina Camus de Mesías Como también el asentamiento humano 7 de junio Y al costado pues el cementerio Paraíso Eterno Aquí ustedes amigos televidentes están viendo Cómo la municipalidad está iniciando Este trabajo de mejoramiento Y la accesibilidad de esta vía de comunicación importante Que culminará con el beneficio para la población Para conocerlo por medianos que venimos a trabajar Tenemos ahora un compromiso Que trabajar mano a mano con el alcalde Porque el alcalde vino a visitarnos ayer en una asamblea del pueblo Que se llevó a cabo ayer a las 8 de la mañana Y en la cual el alcalde hablamos con él Y todas las cosas que nosotros le hemos hablado Y nos ha prometido Para seguir haciendo la mejora sobre esta vía Que tenemos que Tanto tiempo que venimos sufriendo ya Y ahora el alcalde gustosamente Se comprometió a cumplir lo que nos ofreció A mejorar sus vías de acceso A mejorar porque realmente Esta es la salida que va a las Américas Esta es la salida que va a las Américas Que topa la vía Ya, ¿cuánto es el compromiso que asumió la municipalidad En el tema, por ejemplo, de este fango que estamos viendo? ¿Habrá algún convenio también con otra institución? Bueno, según nos ha informado el alcalde De que ya tiene un convenio Que está dado a una empresa Ya Y esa empresa ya está a cargo Y lo que se quiere ver es el trabajo que realiza Todos los moradores están trabajando en estos momentos? Sí, estamos trabajando con todos los que estamos participando Esta avenida de las Américas que viene topada En tu asentamiento humano En tu asentamiento humano pegado con la vía de acceso Dijo que ya está en el proyecto De mejoras de calles De mejoras de calles Que va a actualizar al gobierno regional Ha hecho un convenio, un acuerdo Y por tanto hay una empresa que le va a manejar esto Ustedes como moradores ¿Qué opinan frente a esta disponibilidad? Posiblemente a nosotros nos conviene Porque venimos sufriendo Probablemente este acceso El tal de que crece Se alaga todo Y no tenemos espacio para ir al mercado Bueno amigo, yo como digo Estoy muy agradecido también por el alcalde Que nos da esa ayuda Ojalá pues que cumpla Y ustedes están poniendo la mano de obra Sí, aquí estamos todos los moradores Entusiasmados por esta disponibilidad Claro, estamos muy alegres Porque sería muy lindo verlo Esta Esta que al tiempo se despiste Todo esto